El euro 33,90, el real 730, realmente es una devaluación de las más profundas que ha tenido el argentino en su historia, el dólar ha tocado el techo máximo. Piensen ustedes que en enero, a ver terra no me dejan mentir, estaba creo que 19,80, 18,65, el 2 de enero, 28,20, 28,20. Hemos devaluado, el dólar ha aumentado 10 pesos en 5 meses, 10 pesos en 5 meses, y esto obviamente impacta de lleno en el salario, porque se deprecia el salario, va a impactar de lleno en los precios, de lleno en los comercios.